Ha venido el Señor, a traernos la paz, la paz a esta familia. Ha venido el Señor, ha venido el Señor, ya en nosotros estamos. Ha venido el Señor, ha venido el Señor, ya en nosotros estamos. Música Ha venido el Señor, a traernos la paz, ha venido el Señor, ha venido el Señor, ya en nosotros estamos. Música Ha venido el Señor, ha venido el Señor, ya en nosotros estamos. Música Y alabamos el Señor, y alabamos el Señor, por tu cuerpo he hecho paz. Música Ha venido el Señor, ha venido el Señor, ya en nosotros estamos. Música Música Ha venido el Señor, ha venido el Señor, ha venido el Señor, ya en nosotros estamos. Música 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 A traernos la paz Ha venido el Señor, ha venido el Señor Y en nosotros está Ha venido el Señor, ha venido el Señor Y en nosotros está Alabado sea Jesucristo, que por siempre sea alabado